Un 18 de noviembre del año 1972, usted pudo sintonizar por primera vez la imagen de LT85 TV Canal 12. Entonces todo era muy distinto. De aquel tiempo conservamos la pasión, el compromiso, la alegría de pertenecer. Así nos sentimos nosotros hoy. Y cuando decimos nosotros, usted está incluido porque somos esta historia que nos contamos juntos. Y lo hacemos cada día. Es una historia de logros y de lágrimas, de ideas y de frustraciones, de temores y de impulsos por orientarnos hacia nuestra mejor versión. Somos la imagen de la chacra profunda, de la promesa del primer misionero del año. Somos las raíces que se integran en la fiesta del inmigrante, las voces del festival del litoral, las orquídeas de Monte Carlo, la hierba de apóstoles, el trabajo de la capital de la madera. Somos el misterio de las picadas que abren el corazón de la tierra virgen, las cataratas y el moconá y los saltos que riegan esta tierra colorada, bendecida con los miles de verdes y los sueños de los enviados, y el misterio de las reducciones jesuíticas. Y somos el trabajo y la cultura y la política. Somos los oídos, los ojos, la boca y la piel de todos los misioneros. Porque hemos sido el aire que refresca, nos hemos sentido de lo nuestro lo mejor, y también nuestro y para todos. Por eso hoy celebramos, porque desde hace 47 años somos parte de su vida. Feliz cumpleaños Canal 12. Feliz cumpleaños a cara misionero que nos abre sus puertas cada día. Renovemos este compromiso de amistad, desde el que construimos la alegría de cada encuentro. Brindamos hoy, como cada día del año, por la familia, el trabajo, la salud, y también el amor que nos inspira a seguir recreándonos. Y al brindar, recordamos a nuestros compañeros que ya no están, inolvidables todos, que seguirán formando parte de la familia del 12. Nosotros, todos, estamos de cumple. Felicidades Canal 12. Gracias a todos por ser parte de nuestra vida. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.